Paraguay tuvo una destacada presencia en la segunda edición de los Premios Platino. Tana Shembori asistió en calidad de jurado y al encontrarla en la alfombra roja, logramos que nos adelantara detalles de la nueva película que está preparando junto a Juan Carlos Maneglia. Y un compromiso muy grande, imagino, después de Siete Cajas. ¿Cómo se sienten ante el desafío de hacer algo igual o mejor? Es enorme el compromiso. No sé cómo te puedo explicar. Juanca de repente estaba arriba escribiendo el guión y me decía, Tana, cuando yo escribí Siete Cajas no tenía esta presión. Y yo le miraba así, Juanca. Los buscadores tienen, a diferencia de Siete Cajas, tienen varias locaciones. El protagonista vive en Chacarita porque tiene que ver mucho con el tema de las búsquedas, del agua, ¿verdad? Pero transcurre en varios lugares. O sea, es un Indiana Jones paraguayo. Por su parte, Luna de Cigarras tuvo representantes por partida doble. Sandra Flecha, quien en la película dio vida a la regenta del prostíbulo donde trabajaban los personajes de Lali González y Andrea Cuatroqui, se mostró muy emocionada de estar allí. Estoy feliz, hay Tereí, porque no sabes lo que es. Estamos compartiendo con un montón de gente, un montón de gente importantísima en el cine mundial. Y toda esa gente, escuchan de Paraguay, lo único que nos dicen es que quieren más de Paraguay, quieren escuchar nuestro guaraní porque ahí pon ahí Tereí, nos dicen, ¿verdad? Entonces, hemos recibido mucho cariño en estos días, en el otro festival que estuvimos y hoy en los premios platinos también. Y Javier Enciso, conocido por su rol de gatillo, celebró las puertas que se le están abriendo en el extranjero a raíz de la película paraguaya. Conseguí papeles para llevar adelante la actuación paraguaya en el extranjero, específicamente en México, específicamente en Israel, con directores de cada país. También una invitación formal y concreta de formar parte de lo que es la Escuela del Actor Estudio. Tanto Javier como Sandra fueron preseleccionados al platino al mejor actor y la mejor actriz. Cuando la cantidad de nominados en cada terna se fue recortando, quedaron a mitad de camino. Pero la organización decidió invitarlos a Marbella por el enorme talento demostrado en sus interpretaciones.